estamos aquí en zona deportiva en un capítulo un episodio nuevo que me emociona mucho decir que aquí estoy con habitual mario fernando nuestro compañero y con don randall azofeiva cómo estás randall todo bien muchísimas gracias por la invitación este y aquí estamos para conversar un ratito alegra mucho mario pues qué contaste que te pareció la champions y yo de la champions no estoy feliz realmente bueno por villarreal sí realmente por villarreal estoy más que contento pero por madrid no no estoy feliz nunca por eso pero sí sí sorpresa lo del villarreal especialmente sacando la tarea en el alianza arena y lo del real y lo real nunca nunca se puede dar por un hecho que en algún momento del partido pueda quedar fuera o sea se ve que es que saben que están jugando cómo lo están jugando y las posibilidades que tienen y sacando la cara siempre ven semana por el lado del marzo y más de los gente ya nos comentan desde el chat está mandando muchos saludos este aquí lo puedes ver el chat este para ahorita estar interactuando verdad con este con con toda la gente este más bueno hoy vamos a tener un stream bastante distinto va a haber bastantes dinámicas no va a ser una entrevista normal va a ser muy muy entretenido para que estén sintonizados comentenos aquí qué les ha parecido las mejengas bueno y hablando mejengas ayer sacaron un buen resultado verdad queríamos ganar este el partido estuvo intenso estuvo bonito tuvimos las opciones de ganar pero igual o sea seguimos metidos ahí en zona clasificación que es lo que lo que queremos clasificar obviamente siempre apuntando a estar en primer lugar lo importante es eso que tenemos ese reto de mantenernos ahí y esperando que siga siendo cibra más y eso eso esperemos y hablando yo vi una historia que vos pusiste ayer que que es que le dijiste a la madre que metió el gol que iba a meter gol con que se lo avisaste contanos un poquito de eso como fue es que estábamos practicando bola muerta casualmente las las jugadas a balón parado y brian vegas estaba muy activo y muy participa así un participativo perdón en defensa y hay jugadas que uno que un presidente que el jugador va a llegar con todo el día del partido y le dije mañana mete el gol y efectivamente le tocó meter gol me alegro mucho por él porque él es un jugador muy honesto y súper esforzado con el trabajo con el equipo y bueno nos ayudó bastante en lo que fue el partido y de hecho te iba a decir queremos saber cómo es la interacción de los jugadores dentro del camerino vos sos el capitán vamos antes de un partido como es un discurso motivacional más que este partido lo ganan y van de primeros bueno que así siempre estamos hechos a base motivación o en muchas ocasiones a base motivación entonces a medida que tengas más fuentes de esa motivación yo creo que esa media vamos a funcionar mejor este entonces se trata de dar o decir cosas puntuales cosas que generen pensamientos eficientes este en pos de obviamente de salir a la cancha y conseguir el partido yo creo que el fútbol es tan bonito porque uno nunca sabe qué va a pasar a pesar de que de que emocionalmente estés bien muchas veces te pasa la factura un poco de ansiedad o muchas cosas que pueden alterar el rol de uno en el partido pero dentro de un camerino lo más importante siempre va a ser común lo que puedas ser con el ejemplo y a partir de ahí puedes entender que que sólo juntos se pueden sacar las cosas este como te estaba diciendo antes generar pensamientos eficientes entendiendo que tenemos que pensar en en todo lo bueno que va a pasar si ganamos en vez de pensar en todo lo malo si perdemos verdad entonces así funciona creo yo la mente de los jugadores siempre apuntando a salir a la cancha y ganar ahora que habla habla de eso el camerino y la unión algo que yo tengo una duda y es cómo fue el camerino de esa prisa pero en el mundial de clubes y usted estuvo ahí cómo cómo funciona eso cómo funciona manejar y son son el único equipo centroamericano en un mundial de clubes la primera vez ahorita están y están en la cúspide realmente y viene el liverpool bueno primero van bien jugando y todos partidos pero luego viene el liverpool campeón de europa el milagro estambul todo eso bueno hernán era especialista o es especialista en el manejo camerinos sabe dónde 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 tiene que que meterse a nivel emocional para lograr que sus jugadores estén al máximo o la mayoría de veces al cien por ciento en un camerino bastante pesado eran cuanto a nombres yo aprendí muchísimo de los líderes de ese camerino ronald gonzález víctor cordero reinaldo parques porras minuto paté alonso la bala o sea jugadores de muchísimo nombre y como se dice popularmente no la creímos la creímos sentimos que pudimos dar ese paso importante pero siempre trabajados efectivamente a nivel emocional y a nivel mental pero el partido estuvo muy difícil tenía jugadores de mucho renombre también el cine de australia pero teníamos claros en que queríamos lograr creamos lograr trascender verdad porque no sabemos cuando vamos a tener otra oportunidad y hasta el día de hoy nadie la ha tenido a nivel de centro américa entonces a mí lo que me tocaba era correr y hacer lo mejor posible dentro de la cancha en ese momento tenía 20 años y aprender de los de los más grandes y ahorita que te estaba contando de nuestra compañera jimena saludos a jimena que estoy seguro que nos está viendo en el stream este tele textualmente lo que nos mandó el ligue está ahora no la morada de jimena la morada te va a leer así textualmente porque puso signos de interrogación y exclamación para que lo hagamos tal cual es cierto que el gol de bola contra el sidney en el mundial de clubes fue una jugada planificada que pase sote a su sí sí hernán me insistía mucho en esa jugada muchísimo muchísimo que jugara largo que hiciera pases más largos aprovechando los espacios que puede dejar él la defensa este por dicha salió y salió bien y por dicha gracias a dios lo metió bolaños porque venía la pérdida de su papá entonces fue como un desahogo para él y contento con él contento haber contribuido a la historia de él de esa prisa la historia del fútbol y contento también haber contribuido a que el año estuviera su cuota de alegría dentro de un momento tal vez difícil para él pero claro claro y más una pregunta digamos esto de hecho se me preguntaba mucho estas historias que puse que dejaran preguntas y esta planta se repitió mucho este mal cuál es el secreto tuyo para los tiros libres para esas bolas para nada más y para los pasos en general y practicar o sea practicar porque a partir de la práctica ya te crea una confianza una seguridad de llegar al partido uno practica bastante para aprovechar tal vez una en el partido entonces la confianza se genera a partir de eso de saber que has practicado que que las posibles variantes que te encontras en un partido ya las tenés de alguna forma planificadas llámese portero barrera como engañar al portero con muchísimas cosas entonces ese es el secreto verdad practicar obviamente tener ese momento de de saber y encontrar la técnica correcta y adecuada para para pegarle el balón y ya en el partido pues tener esa confianza ahora tener confianza de la personalidad para para contribuir con el equipo de esa forma un apuntazo yo tengo una duda sobre japón porque a mí me bueno las primeras que pasas con un equipo como fue no tanto el ambiente del mundial sino este el traslado hasta japón ese jet lag me mando que para ti por ustedes fue no sé no están acostumbrados no sé si algunos ya habían salido el país no pero sí sí el mundial de trinito va a gustar sí sí pero no ya ya hasta ese momento ya inclusive yo ya había volado varias veces a europa de hecho la pretemporada de esa de esa temporada valga la redundancia le hicimos en alemania entonces obviamente no se compara con un viaje a japón pero mira fifa tantas comodidades y vamos en primera clase de hecho el avión no se han visto sus aviones de dos pisos en el segundo piso sea súper cómodo todo sentado con víctor cordero yo sentado a la paz este poder sobre todo el viaje este y si tienes que tener ese lapso para para acostumbrar el cuerpo más o menos dura entre de dos a cuatro días en donde te estás durmiendo en las tardes sonadas o buenas mañanas verdad cuando te levantas a desayunar estás pero durmiéndote un montón y ahí es donde hay que aguantar un poquito hay que aguantar un poquito el sueño para ir acostumbrando el cuerpo ya llegar a la noche y dormir pero dentro de todo eso es la ilusión era tan grande las expectativas tan grandes que eso pasa un segundo plano y y toda esa ilusión que teníamos este podía por sobre cualquier cosa y en este caso pues por sobre el jet lag y las horas vuelo y todo lo que igual no fuimos como una semana antes entonces hicimos partidos de 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 fogueo en corea que estuvo súper bonito jugamos en estadio donde jugó costa rica mundial de 2002 y estuvo súper bueno entonces al final eso uno sabe que lo que lo puede pasar bien no sé si me atrevo a decir que que en ese mundial se fue el partido contra tal vez no el mejor equipo pero con la calidad de los jugadores indudablemente hablando de Liverpool verdad este mago fuiste estelar semana pronto maños que es jugar contra un steven gerardo ma contra tantos jugadores de renombre ma contra el campeón de la champions o sea cuando ustedes están ustedes están mentalizados más estamos jugando contra el mejor equipo del mundo contra el mejor equipo de europa como es eso nosotros igual íbamos con intención de de ganar el partido porque aparte de esa prisa siempre tenés esa característica de salir a ganar todos los partidos indistintamente al rival pero si te topas con monstruos o sea en el sentido de que como le pegaban al balón como la pasaban de hecho yo que sea maravillado como 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 hacían los pases era una fuerza para hacer los pases que cuando vos llegabas a marcar a tu jugador ya éste le había pasado de lo duro que iban o sea y me acuerdo gerardo un caballero de hecho fue con él sí que yo lo majé en una jugada y el árbitro me iba a sacar amarilla bueno me sacó amarilla era argentino y era él dice que no que no me sacara amarilla y el árbitro más bien se enojó porque era libre que no sé finalmente me terminó sacando la amarilla pero sí o sea es un nivel totalmente totalmente diferente a partir de ese momento cuando vos empezás a rozarte con un nivel y una exigencia diferente al tuyo no se empieza a plantear objetivos de querer llegar o lo más cercano a ese nivel lo pude hacer gracias a dios este pero sí sí estuvo difícil el tema inclusive en algún momento cuando íbamos unos ceros aburrido tuvo ahí para hacer el uno a uno pero sí se le muestra un respeto pero ese respeto lo que quiere decir es que vos sabes que cuando respetas al rival es porque te vas a exigir al máximo verdad y muy muy contento por por la experiencia que uno pudo haber vivido en ese momento claro imagina pregunta a ver este qué tal estás de memoria te acuerdas de alineación de esa prisa en ese partido sí porras porras es jugamos línea 4 gabriel a la izquierda cordero ronald gonzález a la derecha voy el bis después jugó trae patello a la izquierda bolaños la vale saborido que grande sí una pregunta con el paso américa que se siente pasar de costa rica europa que se siente yo creo que ahorita también debe ser un poco más normalizado pero sigue siendo tan increíble claro exacto y yo nunca hablaba con un tico que haya jugado ya en europa que se siente dar ese salto y decir ya aquí ya no es esto es de verdad efectivamente no es lo mismo o sea por ejemplo yo me fui en el 2006 el mundial de cruz fue en el 2005 en diciembre había jugado el mundial de 2005 a los seis meses jugué el mundial mayor con la selección que fue alemania había quedado campeón con esa prisa y yo llegué a bélgica y no me conocía pero nadie sea nadie tiene una frase en el fútbol que no lo conocía ni la mamá a uno o sea nadie 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 no sabían ni que dónde estaba costa rica le decían uno puerto rico nada yo ni al mundial y nada entonces si fue un choque fuerte un choque fuerte claro que algunas expectativas y una ilusión altísima tenía claro mi objetivo tenía claro que quería quedarme entonces a pesar de los de las barreras y todo eso y ese de ese choque en un inicio porque es el fútbol verdad pero también es tu vida porque cambia todo cambia todo absolutamente la forma de vivir la forma de comportarse adaptarse a una sociedad o al clima diferente que es extremo a la comida a muchísimas cosas al ambiente dentro de un equipo que por dicha y gracias a dios siempre fue bueno muy bueno entonces el que diga que hay que ir a europa es fácil si es muy bonito muy bonito porque aparte bélgica de una calidad de vida muy alta y se vive bastante bien a pesar de como digo el clima y muchas otras cosas pero no es fácil sea para nada fácil e inclusive de uno cree ilusamente que va a llegar y va a ser titular desde el inicio no tiene que aprender muchas cosas y ellos saben que es así que uno tiene tiene ese periodo de adaptación más o menos el periodo de adaptación de ellos lo lo calculan en seis meses verdad este y bueno se fue dando la adaptación y todo pero si había momentos en que uno tiene sus momentos para la redundancia de debilidad en donde de patria no tanto mal de patria sino porque es que no salen las cosas no salen pero bueno gracias a dios muy joven entendí que que nadie en el fútbol puede entrenar por mí más que yo y que tenía muy claro dónde quería llegar o qué tan alto quería llegar por dicha las cosas se fueron dando y conforme pasó el tiempo obviamente me fui sintiendo muchísimo mejor y más una pregunta digamos esto es algo no sé si te lo habrán preguntado pero madre como decir a bélgica decir madre aquí como compro pan aquí no me entienden si hablo español aquí hablo no vamos a ver y yo siempre le digo mucho estos compañeros a mil inglés el inglés a mí me salvó la vida me la salvo porque en bélgica bélgica se viven dos regiones la parte que habla francés y la parte que habla flamenco que es como un holandés más o menos yo vivía en esa parte y esa parte de la mayoría gente habla inglés entonces no tenía tanto problema pero de eso a que muchas cosas cambiaran si si había si había un o sea hasta la forma botar la basura digamos por ejemplo había un día específico que era de reciclaje entonces te daban unas bolsas especiales y si te era plástico si te iba medio papel de ahí quedaba la basura 15 días no se la llevaban entre más basuras botadas más impuestos pagadas porque la basura la pesaban los camiones la pesaban por ejemplo ahí no existen en la mayoría de los casos los pisteros acá los que echan la gasolina entonces bájese y a ver cómo echa gasolina usted o sea nadie le enseñó eso usted tuvo que aprender todo aprender a ir al súper o sea todo muchísimas cosas este al principio y obviamente yo ya con mi licencia de acá su licencia aquí no sirve tuve que sacar licencia la prueba no es que si sirvía en europa pero es que si sirve si vos vas y quieras un carro pero yo iba a vivir si sirve turista entonces exacto entonces y la prueba era totalmente diferente la de acá yo hice una vez la práctica y dos veces la escrita una vez una vez en inglés y otra vez en español creo este por decirle cosas pero o sea muchísimo cambiaba la cultura que podías hacer que no podías hacer por ejemplo salir a comer la mayoría de restaurantes abrieron de 12 a 2 y ya cerraban y después se volvía a abrir de 6 a 8 después el frío el frío era terrible pero terrible y salir a entrenar con ese frío este era 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 difícil después de los cambios de horario cuando era invierno te levantabas entrenados como a las 10 de la mañana y a las 8 de la mañana estaba como si aquí fueran las 4 de la mañana oscuro entonces son muchísimas cosas en verano anochecía 10 11 de la noche entonces muchas veces ese cambio hacía que no descansar a lo suficiente verdad todo eso ellos lo sabían pero uno tenía que adaptarse a eso sí sí y una pregunta man vos coincidiste con bain ruiz pero fuimos juntos man alguna anécdota más que tengas no solamente con él pero más en general no sé al principio nos fuimos a vivir juntos mientras nos conseguía el apartamento para cada uno y yo le dije a brian aquí la hora muy fácil mis papás se habían ido conmigo los primeros 15 días fueron conmigo todo mi mamá me enseñó a cocinar yo le dije yo cocino y usted la pago porque si no y de verdad eso sí manso si yo ensuciaba todo lo que tuviera para que se mató era que lavar un montón pero no no fue bien no fue bien o sea no 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 fue mal no fue bien este yo creo que siempre es de mucha ayuda tener a alguien que más o menos piense como uno en el sentido de castigo y todo y apoyarse y todo eso porque a mí al principio me tocó jugar un poquito más que brian está ya en el primer torneo pero el campeonato hubo un partido titular y yo sigo un poquito más este y la puede apoyar si todo y tal vez sentir que uno no está tan solo verdad aunque ya les digo a nivel de equipo si lo acuerpado mucho mucho porque hay muchos extranjeros entonces fue bonito fue bonito y y ya después bueno siguiente año creo que ya brian llegó el entrenador que conozco es un crack y lo va a poner porque lo va a poner siempre y fue donde brian pues explotó claro y eso que decías de que dos personas que piensan igual salió imagino más de dos ticos y brian ahorita tiene treinta y seis dos treinta y siete prende verón es un año menor pero más de andar con un compilla claro claro de hecho hay una foto ahí que unos que salimos todos en verdad la palabra todos arratados los pantalones rarísimos pero sí sí era parte de que llegué la expectativa que llegaban los ticos y todo porque ellos habían vendido dos jugadores uno lo vendieron a anderlec y el otro creo que a kenk los vendieron y uno de ellos era pues era la estrella del equipo y lo terminaron vendiendo entonces crean expectativa de quiénes van a suplir ese campo entonces si nos contratan ahora ya me una parte nos vinieron a ver jugar acá y de todo o sea fue todo todo muy bonito y la prensa de todo se piensa interesar este y fue una experiencia súper bonita y también bueno después de jugar en bélgica pasadas a turquía turquía ok misma pregunta el idioma y todo pero en este caso es una cultura musulmana pero cuando cuando a mí me plantean la idea digamos la política del equipo en bélgica era contratar jugadores jóvenes pulirlos y todo después venderlos y ahora la política es equipo diferente y ahora es pelear por meterse a champions muchas cosas entonces a mí me plantean la idea o el hecho de que ese equipo turco está interesado en mí no lo tenía para nada claro cuando un día me dicen ya parece que ya hay algo más formal verdad de hecho eso fue ya les digo como 28 diciembre de 2010 si no me equivoco me llama mi representante me dice están negociando su pase y yo que me dice sí está negociando su pase y bueno ahí está a los 15 minutos me dice está listo ya usted ahora usted escoge si se quiere ir o no entonces yo me reuní con los con las personas del equipo y mi primera pregunta fue porque yo ya tenía a mi hija que nació en bélgica y obviamente mi esposa cómo es el tema de la religión con respecto a las mujeres en turquía me dicen no es súper tranquilo es súper respetuoso aparte turquía es muy occidentalizado porque una parte de turquía están en europa que es una parte de istambul es un 10 por ciento es un país euroasiático de hecho en ancara donde vivimos hay una sede del vaticano entonces efectivamente y yo antes de tomar una decisión me invitaron al país me invitaron a las instalaciones cuando yo llego a ver las instalaciones del equipo casualmente me fue recoger el secretario general que hablaba español entonces le pudimos hablar todo bien cuando llegó la sede del equipo no lo podía creer o sea yo le pregunto al secretario aquí es donde nos vamos a quedar el hotel donde nos íbamos a quedar no resulta que era la sede del equipo donde donde me llevaron a conocer o sea yo tenía de nacer el equipo no entrenamos en el campo entrenamiento yo tenía el cuarto para mí solo había restaurantes había piscinas a una gimnasio canchas de fútbol un edificio para visiones menores lindísimo entonces ya entrada yo estaba totalmente sorprendido y se portaron súper bien conmigo súper súper bien mostraron no es nada más no hay nada más bonito que usted llega un lugar y sentirse querido sentirse que de verdad quieren que usted esté ahí o sea eso para mí no tiene no tiene valor económico entonces ya se toma la decisión y el choque no fue tan fuerte como lo fue cuando fue a bélgica porque ya tenía esa experiencia cuatro años y medio de haber vivido en bélgica entonces por ahí la adaptación fue un poco más sencilla igual el fútbol turco es muy diferente al fútbol de bélgica es muy más fuerte más de choque de hecho llevan jugadores extranjeros ya más con un poco más de recorrido para que realce el fútbol de hecho me tocó jugar contra droga contra snyder muslera cierto se siente la afición de ellos se siente mucho nosotros vamos a jugar en el ya en el estadio nuevo en el telecom arena en el infierno istambul se le iba a preguntar se siente si como usted dice me va a matar de hecho ahí ganamos un partido no sé cómo lo ganamos un partido antes de ese partido el el presidente nos dijo si ustedes ganan ese partido cheque en blanco no nos tenía nada de fe y empieza el partido y esos madres botaban bolas pero en la línea todo y no sé cómo armamos una jugada centra y estaba lateral de hecho ese equipo era no sé si se acuerdan de bowe el del arsenal pero él estaba en el garata saray y donde él va a despejarse resbala y le queda un compañero nosotros que casualmente era de bélgica es de bélgica que tenía un mazo en la cabeza pero un mazo y para poner un lado gol 1-0 y ahora si meta el bus meta todo el avión que voy atrás precioso el juego es obviamente los jugadores los árbitros y son súper localistas y hay una jugada y se resbala entra poco perdón droga jugar y hace una jugada la cancha está un poco suave se resbala y pinta penal eso no puede ser o sea no puede ser y pone droga la hora del punto y donde le va a dar donde pone el pie izquierdo el pie de apoyo levanta la tierra y tira la bola ya la gradería y después levantó tanto tierra que después el patio el montículo que sacó de tierra y ese día me explotaron las cejas todo de todo pasó y ganamos el partido de nosotros ahora si quería cobrarle al presidente puso a puedes decir cuánto no me es que no 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 de que cual cheque en blanco no me acuerdo si nos dio un buen premio pero pero en blanco no jamás se embarcó con eso y ganamos 1-0 ya dije no sé cómo ganamos 1-0 pero si es el ambiente es chivísima es demasiado chiva se siente es espectacular es que es muy bonito muy muy bonito es que el turco aparte es muy emocional muy muy emocional apasionado el fútbol es una locura en en turquía es emocional para lo bueno y para los humanos vamos el turco súper servicial súper amable todo trata de ayudar siempre pero en cuestión de fútbol es es bastante fuerte bastante bastante fuerte y más el camerino de ahí en turquía en que que hemos hablado más de ser todo turco ustedes con un traductor ahí vamos a ver cuando yo llego a turquía el primer entrenador que tuve era alemán entonces él hablaba hablaba bueno turco obviamente era un turco alemán y hablaba inglés entonces no tenía problema pero había traductor o sea había traductor si era después llegó ya un entrenador que era de bélgica pues nació en turquía pero vivió la mayoría mayor parte del tipo en bélgica entonces hablaba francés holandés turco e inglés entonces igual yo me comunicaba con él perfecto pero el que no y tenía traductora y le ponían traductor si era un tacto complicado ya en el segundo equipo donde sube en turquía si teníamos un traductor humano que hablaba 16 idiomas entonces también te dan esa facilidad ahora pero si es parte también de lo que uno le sorprende de todo la las condiciones que le hagan jugador para que pueda para que le pueda ir bien verdad cuál fue el estadio que usted más no es un local sino que usted más le dio miedo que usted dijo que esta gente que tiene que matarme me hacen así lo que me destrozan aquí la cosa es que estamos estamos jugando en el estadio de chictas pero resulta que ese partido era el último partido en ese estadio porque lo iban a remodelar así tenemos que darles la gente estaba pero como loca o sea estaba loca vuelta loca porque querían ver ganar al equipo estaba estaba jugando cuaresma está jugando este man fernández el portugués o sea él estaba muy bonito el partido y resulta que hay un tiro esquina y va a ser el tiro esquina y que me cae alguien hacia la parte de la gradería me cae aquí y yo ay dios mío el maico evolucionando y y si ya para el partido la virtual para el partido viene la cruz roja saque saque esa vara y que siga sacan al muchacho y de él y siga jugando o sea es que si así son los turcos de hecho no está yo siempre mucha seguridad muchas hay perros hay de esos camiones que tiran agua porque a veces se pone se pone como como con caliente la cosa este pero si es que esos estadios de verdad se aguarda y jugar en el fenerbahce me tocó jugar en fenerbahce e con un castigo para fenerbahce entonces los castigos ahí eran que no puedan entrar hombres entonces los antro a mujeres y él se llenaba el estadio de mujeres y se se llenaba se llenaba no pero las mujeres mira qué bonito verlas apoyar al final parecía parecía un concierto de chayán eso todo y todo pero súper bonito y es una práctica muy muy buena y estimula también a las mujeres a ir al estadio porque no lo hacen hasta hasta hace un tiempo y decían que el estadio era más que todo para que fueran los hombres pero no no estimulaba mujeres y se llenaba el estadio mujeres entonces era muy muy bonito también vivir esa experiencia este pero si el fútbol de turquía es de verdad y la localidad suya en ese momento sentidos o el que nosotros teníamos buena afición no tanta pero si teníamos buena afición pero si vamos a verlo subieron cosas muy diferentes cuando llegó a bélgica el deporte principal de bélgica no era el fútbol del ciclismo eso es bueno si era ese tipo de suave y los estadios se llenaban igual se llenaban y pero en un estilo muy muy diferente en turquía por ejemplo yo salgo a calentar salíamos del equipo calentar y de repente empiezan la afición a gritar mi nombre y ya me explican que me tengo que salir del calentamiento para ir a saludar a la afición como para ustedes han visto lo que hace clupa que le que al final del partido lo mismo nosotros tenemos que hacer antes del partido a salirnos del calentamiento para ir a salvar a la afición no sé yo creo que no quedaba uno ahí pero si son son culturas y bonito o sea me encantó me fascinó porque eso es el fútbol al final y te estimula siempre dentro del partido me gusta eso porque di bueno eso que en costa rica no se practica tanto que los jugadores vayan con la afición todos ahí es que es toda una experiencia digamos a mí me tocó perdón que te interrumpa en bélgica era cuando ganábamos entonces íbamos todo el equipo donde digamos la barra principal y hacíamos ahora hacen algo diferente hacen algo como lo que hace lo que sea islandia pero igual celebramos con la afición ellos hacían sus gritos y nosotros también y todo entonces era así es parte de meter la afición que es tan importante dentro del fútbol de aquí yo lo sentí con riz porque hemos que yo he ido valería toda mi vida visto de la liga y jugador nunca se han acercado a la malla de a tomarse se acercó alguno uno que otro y fui al barrio partido con riz y con cada persona se tomó una foto se sintió como es que la afición es demasiado importante y nosotros ya lo medimos con el tema la pandemia y jugar a estadios vacíos muy feo especialmente semifinales entonces este 10 parte el aficionado tiene que estar tiene que estar y yo voy un poco más allá la aficionado tiene que ver una experiencia dentro de un espectáculo como no es el fútbol más allá de si va a ver a su equipo ganar o perder o sea tiene que ir al estadio disfrutar y parte de disfrutar es todas esas cosas y otra es una pregunta más de este tema antes de ir con las dinámicas que que te que te comentaba este más necesitarás que escoger es repetir no necesariamente repetir tu etapa pero digamos jugar en bélgica jugar en turquía digamos un poco de todo digamos lo que es la vida fuera de la cancha lo que es la afición lo que es el juego con cual te quedas no podría escoger ninguno sea es como más bien al contrario escogería los dos porque fueron experiencias tan bonitas diferentes entre sí porque los dos aprendí mucho pero no sería demasiado injusto tener que escoger uno de los dos porque de verdad que en los dos lados la pasé súper bien y momentos muy muy bonitos ok excelente bueno este ahora vamos a seguir con la primera dinámica que se llama preguntas flash a ella tiranos la la pantalla pronto flash este mario cupo que recasa esto tu teléfono para poner el cronómetro o pasas a la rando y recasa a mí fue para mí que explico la dinámica preguntas flash este cupo que se muerda mal porque aquí vamos a hacer un ranking verdad cada jugador que venga y vos lo viste vos tenés que poner el podio el listón alto vos lo tenés que poner alto este mate explicó tenés un minuto aquí nada más poner un minuto man yo tengo aquí preguntas puede que estén relacionadas con el fútbol puede que no estén relacionadas con el fútbol este son preguntas contigo no al azar pero pero variadas de tema este es un minuto aquí tengo el cronómetro puesto porque este empresador puesto este vamos a anotar cuántas respondes y el que responda más bueno ahí contigo a ir en un podio estás listo ok empezamos en 3 2 1 preferís meter el gol más bonito o el más decisivo decisivo película favorita la lista de schlinder su ídolo en el fútbol piblo ganar 5 4 1 0 igual 54 equipo favorito extranjero el liverpool si tuviera que jugar en otra posición cuál sería delantero primer gol como profesional contra guanacasteca comida favorita pasta meter hat-trick o gol en el último minuto último minuto tres mascotas si cuantas una bebida favorita perdón bebida favorita agua videojuego favorito fifa entrenador con que debutaste horacio patricio hernández banda o artista favorito artista andrea bocelli tu estadio favorito de todo el mundo olímpico de roma se fue el tiempo ahorita cuento cuántas hiciste que jugué para que yo puedo decir que he estado también porque yo estuve en el de madrid pero no jugué sí ok bueno esta fue la primera dinámica preguntas flash ahorita voy a contar por aquí las las tengo anotadas este más vamos a ver un cortecito de dos minutos ahorita respondemos todas las preguntas este que puedan tener en el chat este ahorita vamos a ir respondiendo a esas también vamos a hacer las preguntas que este bueno que dejaron las historias de instagram este también se viene otra dinámica para que estés atento no hay que estar tan pilas en esta verdad la que se viene la que se viene después pero más nos vamos a corte dos minutitos bueno más regresamos este aquí estábamos hablando un poquito este brandal asofeyfa respondió 16 preguntas para que próximamente los jugadores que vengan estén mordidos e intenten superar esas 16 respuestas en un minuto ya hablamos de todo lo que fue el paso por europa ya hablamos de las etapas bonitas este ahora quiero hablar de una no tan bonita es lo que fue la selección en la sudafrica 2010 en lo que estuviste ahí manos puedes contar un poco porque todo lo que tenga que pasar lastimosamente pasó no sé ese bueno el partido contra eeuu específicamente que era que nos daba el pase mundial y hasta el minuto 90 y resto estuvimos en el mundial ese es el partido más triste toda mi carrera o sea es el que catalogo de hecho no existe un partido tan triste como ese de verdad es de preguntar que cuál era si es definitivamente es terrible terrible en la imagen que tengo cuando íbamos dos ceros uno era 22 los aficionados arriba con una bandera grandota de costa rica bailando y no sé qué y al final nos empatan y nos mandan al repechaje entonces sí fue súper doloroso pero bueno hasta eso hasta esos momentos aprendes cuando más uno aprende y te forja el carácter y te ayuda a tomar mejores decisiones en el futuro y cómo fue el camerino el hacerle después de eso era como más o sabes que yo dicen que sí fue muy feo pero yo me tuve que ir a doping por qué y porque a uno me hicieron test doping y me tocó a mí y me tocó a mí entonces di no estoy un rato en el camerino pero si dicen que estuvo como feo la cosa bueno y es parte del fútbol en ese eliminatorio ustedes bueno usted me encontró que sólo estuvo la segunda vuelta ahorita no la última parte la última parte pero la sele venía con una primera vuelta de puro panamá la verdad venían volando y luego pronto otro se cae como se vive porque tienen que levantar que se decía ahí o sea si ya cuando yo entro ya habían contratado a simones está marcelo turbovitz de hecho yo no estaba para esos partidos fue que celso se lesionó y me llamaron y yo jugué contra trinidad después jugué contra eeuu y después ya fue el repechaje pero pero sí fue básicamente esos fueron mis partidos de eliminatoria en el 2010 y obviamente uno con la expectativa puede clasificar pero y muchas veces sale y muchas veces no cuando no se ha hecho las cosas de acuerdo a un proceso normal verdad entonces tienes en ese momento pues no salió no salió pero también se sentaron las bases para lo que después fue el 2014 y mayor hablando de la sele este bueno algo que no quería meter desde el principio porque es algo que verdaderamente interesa mucho saber este bueno este conocerle iniciaste con el mundial 2001 verdad triñadito agua este después de eso y metiste dos goles verdad en ese mundial en ese mundo sí dos goles hay una actuación bastante buena no te puedo decir que lo hay porque no había nacido verdad pero después de eso nace un interés del fútbol club barcelona no es que fue muy bonito ese mundial o sea yo jugaba jugaba un poquito más arriba de lo normal y hicimos un mundial muy muy bueno muy bueno yo metí el gol pero el partido contra irán ese es el partido que mejor jugador después jugamos contra paraguay y le metí gol también ganamos 3-0 y clasificamos siguiente ronda y empezó obviamente empiezan los representantes y todo a los agentes de fútbol a interesarse llegó un argentino a hablar con los hablo conmigo perdón con armando alonso con gabriel vadilla y conmigo este y nos planteó la posibilidad de integrar de ir a barcelona a bien segundo equipo barcelona barcelona b pero de nosotros yo tenía 16 años si 16 años resulta que para ese mundial para ese año específicamente fifa había sacado una regla que ningún jugador menor de 18 años podía salir del país a jugar a otra liga excepto que se comprobara que los papás se han tenido que mover a ese país por cuestiones de trabajo entonces se nos trajo bajo la opción porque eso apenas había salido ahora lo que hacen es que simplemente se llevan los papás está un trabajo no pasa nada pero los contratan fifa había hecho eso porque con muchos africanos había pasado que se los llevaban y de repente los dejaban botados entonces para proteger un poco pero sí y igual no se dio esa opción pero ya a los 16 años yo ya por dicha y gracias a dios ya estaba en primera edición de esa prisa este hubiera sido creo yo una opción bonita no sé qué hubiera pasado pero bueno no me arrepiento de nada tampoco y de eso te lo quería vincular con el partido este de españa costa rica 2011 2011 noviembre el gol así que sí yo jugué ese partido y si era inimaginable que fuéramos ganando 0 estamos jugando un muy buen partido. Bueno, quedamos dos, dos. Lo que pasa es que ahora, perdón, España empezó a hacer una gira como por toda América. Y dentro de eso estaba Costa Rica. Y sí, o sea, bonito. Me tocó marcar a Iniesta y es el jugador que más me ha costado marcar. ¿Me ha costado marcar? Sí, es increíble, con la bola en los pies. De hecho, desde ese partido yo cambié la camiseta con él. ¿Y le tiene aún? Yo llegué a mi casa y mis amigos se ponían la camiseta sudada para tomarse una foto. Yo no dejo que nadie toque eso. Sí, ahí yo la tengo. Súper buena gente. O sea, a veces si es normal, uno idolatra o tiene una imagen de ciertas personas, jugadores muy altas, o sea, muy arriba. Son personas normales. Obviamente, por lo que hacen, sí, exacto, por lo que hacen, crean una expectativa en la gente, una idolatría diferente, pero son personas comunes y corrientes que es de los que les gusta jugar fútbol y lo hacen demasiado bien, ¿verdad? en la parte, pero sí, seas súper buena gente y de todo y tuve la dicha de poder cambiar la camiseta con él. Es que eso que uno menciona, que uno y otros jugadores, ustedes ven futbolistas y no se acostumbra a eso, también idolatré a algunos. Yo tengo mi tata, que también fue futbolista, y yo le doy a otro a algunos, digo, yo a Brian Reese o a cualquiera aquí, yo digo, ah, ¿sí, en serio? Y les habla a uno, es como si nada, o sea, hablan súper tuanes. Sí, sí, sí. Y uno ve y uno no se lo imagina, no se me imagina que van a ser así, grandísimos, y luego llega... Lo que pasa es que, vamos a ver, mucho de lo que pasa alrededor del fútbol es de mentiras. ¿A qué te refieres con eso? Que, digamos, lo que yo disfruto, lo que a mí me apasiona, siempre está dentro de una cancha. Vamos a ver, decía o dice Bielsa que la victoria y la derrota tergiversa la realidad. Entonces, es mentira. Los periodistas, ¿vos qué estás estudiando para eso? A veces, cuando un jugador anda bien, dice el mejor. Cuando un jugador anda mal, es el peor. Y eso en el fútbol no existe. O sea, un partido o una acción no te define como jugador. Obviamente, entre más acciones, más constantes sean buenas acciones, eso te va a ir aumentando el rendimiento. Pero no por un mal día, vos sos el peor jugador. Y, aparte de eso, le sumas el ambiente que hay alrededor del fútbol de cuando estás bien, están todos los amigos, todo está súper bien, no pasa nada malo, eso tampoco es así. A como cuando pasa algo malo, nadie se te acerca, nada, te hace en un lado, todo. O sea, eso tampoco es el fútbol. Entonces, por eso digo que mucho de lo que pasa alrededor del fútbol, en cuanto al ambiente, es de mentiras. Lo que siempre va a quedar para uno es lo que uno haga dentro de la cancha. Claro. E inclusive, lo que hagas hoy dentro de la cancha, mañana ya no vale. Obviamente, siempre se respecta una trayectoria, una carrera y todo, pero siempre tienes que demostrar día con día, mejorar siempre. Por eso digo que mucho de lo que pasa alrededor del fútbol es de mentiras. Y al final de esto, al final de cuando te retires, van a quedar los que siempre estuvieron ahí. Ahora que lo mencionas, el retiro, si viene un Asofeifa entrenador, un gerente deportivo, scout, ¿se viene algo? Y esperemos que sí, vamos a ver, si es ligador de fútbol, no me veo tanto como entrenador, igual estoy en ese proceso. ¿Qué licencia vas sacando? Ya voy por la A. ¿Le estás sacando con algunos jugadores de compañero o algo así? Claro, estoy con Roy Miller, que es compañero mío en Sporting, de hecho hacemos grupos, de todo. No, no hay varios, está Angulo, está Moreira, por ahí también Johan, ¿Y es presencial o es virtual ahorita? No, de momento los hemos hecho virtual. Ah, ok, sí, porque ya no me voy vacilando, media clase. Ajá, no, igual sí, sí, vacilamos, hay de todo, hay de todo, hay de todo, hay exjugadores, de todo, 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 y uno aprende mucho de todos también. Tal vez de alguna forma se le facilita a uno, vamos a ver, ¿por qué me metí yo a sacar licencia? Porque posiblemente yo sepa algunas cosas de fútbol, pero los conceptos técnicos no lo sé. Entonces ya bueno, me dicen, esto que vos sabes se le llama de esta forma, ah, ok, entonces, y también lo que uno aprende durante el fútbol ha sido totalmente por experiencia, no porque ha llevado el conocimiento en cuanto a proceso de estudio, entonces, sí, ya estoy, ya voy por la A, he aprendido bastante y lo hago porque si yo sigo ligado al fútbol creo que va a ser más como una gerencia deportiva o de ese lado, pero también tengo que ir donde mi entrenador a debatirle con argumentos qué está haciendo bien o qué está haciendo mal, qué se puede mejorar, hay muchos campos, de hecho, también hasta hace un tiempo terminé un curso del Instituto Johan Cruyff de España en gerencia deportiva que también aprendí bastante y ahí voy, ahí voy, estoy explorando varios campos para ver qué es lo que sigue después del fútbol, ¿verdad? ¿Falta mucho para eso? y de momento así como mínimo al otro año junio 2023, pero bueno y llegaremos a ese momento a ver cómo me siento y ya tengo 37 años, ya no es que pueda como alargar mucho la situación, pero contento, o sea, el fútbol siempre va a ser disfrutar el día a día, siempre va a ser disfrutar el presente, de sentirse bien, de poder competir y así lo trato de hacer. ¿Y con eso tomas de ejemplo a Zlatan, con el lado? Claro, claro, no solo Zlatan, ahí está Buffon, yo no sé si se acuerdan de ese Roberto que también jugó como hasta los 42, Zanetti también, y no había muy largo, Cristiano, Messi también, bueno, son jugadores que siguen. Saborío. Saborío, yo la otra vez le dije, Sago, yo te admiro demasiado por lo que estás haciendo, es que sigue metiendo goles a veces con 40, o sea, hay que admirar, obviamente cada caso en particular es diferente y al final es como uno se sienta más que todo mentalmente y anímicamente, porque muchas veces si esa parte no está bien, por más que usted físicamente esté bien, si ya no quiere, ni modo, pero sí, todavía me siento con fuerzas para competir, para seguir ayudando y siempre me trato de plantear objetivos y expectativas altos como siempre lo he hecho desde un inicio. Entonces, hemos dicho en este momento que todavía nos queda rato de randa a las ofertas. Y esperemos, esperemos, gracias a Dios hasta el día de hoy las lecciones han sido mínimas, creo yo, y eso también pues ayuda a que la carrera se largue un poco. antes de meter la segunda dinámica, aquí la tengo preparada, ya te voy a explicar cómo es, esto no me lo pidieron, pero lo quiero hacer de buena fe, mira, esto de la empresa de mi papá, te lo regalo, realmente yo lo compré, aquí te regalo una ensalada de repollo, esto lo pueden conseguir en las ventanitas de Joe, ahora pueden buscar, hay una en Heredia, en Arajuela, no me sé de memoria cuántas hay, verdad, pero ahí lo pueden buscar en internet, en Tenita Joe, aquí hay pulled pork, riquísimo, es como carne mechada de cerdo, aquí traje frijoles, ahí cuando te los quieras mandar y los quiero poner aquí para que los vean, aquí los estoy patrocinando de gratis, ahí por si mi tata me está viendo, estoy patrocinando de gratis y también de buena fe quiero patrocinar el tallercito de Nevitian, esto nos lo hizo ella, trabaja con vinil, al igual que la taza de rándulas o feifa, bueno, esta tiene mi nombre, más, entonces ahí, tallercito de la esperanza y Ventanita Joe para que lo revisen, y antes, ahora sí, antes de la dinámica, este, hace rato está esa bola ahí sentada, este, antes de que yo te diga bien de qué es, sin que la vieras mucho porque ahí dice que venga es, este, te atreves a adivinar qué torneo fue, a recordar. Es que ya hicimos trampa porque ya la había visto, pero, ¿ya viste lo que es? Sí, sí, pero yo te dije antes que yo tenía una, una igual en mi casa de este torneo. Ah, y que dan un toque para enseñarle en la cámara. Más, esta bola, este, se la regaló, este, aquí está, se la regaló Hugo Cruz a un primo de mi tata que eventualmente me la regaló a mí. Esta bola se usó nada más ni nada menos en mi final favorita, no sé si aquí se llegará a leer, creo que no, pero bueno, Zapriza 0, Herediano 2, el famoso 5-0, madre, el famosísimo 5-0, ay, yo nunca he disfrutado tanto. Es más, esa fue la final, yo no sé si se acuerdan de la laca, no se acuerdan, no, de que estábamos jugando partidos, vamos a ganar 2-0, y tiraron una laca, y me cayó la par, y yo me la he hecho así. Uy, de hecho, a eso te voy a decir, le voy a mandar la foto a Edward, que está en producción, para que nos la tire en pantalla, dame un segundo, cuando ganaron 2019, 2018, 2019, ¿cuál fue? ¿Esta imagen de qué año es? Ah, no, eso es de, empezando la pandemia. Antes, no me carga la imagen bien de calidad. La otra, la que salí con ese traje, eso fue, por decir, el último campeonato con Edward, 2019. Sí. Madre, qué bueno eso, contanos un poco. Es que vamos a ver, un año antes, que habíamos hecho el doblete, que ganamos el campeonato y la liga con Kaká. Y la celebración era en el estadio, obviamente, ¿verdad? Y no sé si ustedes han ido a una celebración en el de día, no tiene que ser de día, nos ponen a una celebración en el de día, pero es imposible salir del estadio. Entonces, yo sabes, me tuve que subir la jacket hasta aquí, y ya era tarde, y ya me quería ir. Y no es porque no quiera celebrar con la gente, venir del partido, de todo, es... Sí, estaba cansado. Estaba cansado, así, entonces ya. Y el siguiente, yo dije, la próxima vez que quedemos campeones, me vamos a poner un traje. Entonces, de verdad, dentro del... hacer el papelote. Ya le pasé el link a... Un año después, cuando quedamos campeones en el 2019, y dije, es el momento. Y de verdad, me llevé el traje en el bulto. Obviamente, no sabía cómo íbamos a quedar campeón, o sea, era la expectativa, pero ya, todo podía pasar. Quedamos campeones, igual, para el estadio, todo el mundo a celebrar, todo, y lo mismo, o sea, pero terrible la cantidad de gente, y está bien, eso es demasiado bonito. Y me monto el traje, y salí como, sí, nada, o sea, pasé, y de hecho, ya cuando iba, ya había pasado la mayoría de gente, íbamos para donde estaba parqueado el carro, y hay una familia, y hay un chiquito, y le dice, no me acuerdo el nombre, venga, para que vea, aquí está Spider-Man, no sé qué, y vea aquí. Y iba a unos amigos, y les dice, si ustedes supieran quién es ese Spider-Man, pues era, obviamente, iba a heredianos. Y yo me estoy tomando la foto con el chiquito, y me quito la máscara. Entonces, era una loquera eso. Obviamente, había poquita gente. Y ya había salido, y ya ven toda la foto, y como locos. Y muy, o sea, quedó muy bien, quedó muy bonito. ¿Y por qué Spider-Man? ¿Te acuerdas Spider-Man en particular, o era el que había? No, no, sí me gusta bastante. De hecho, mi hermano, el que sigue después de mí, le fascina a Spider-Man, es como loco con Spider-Man. Y quedó bien, o sea, quedó bastante bien. De hecho, el traje está, hasta ahora lo tengo. De hecho, pedí uno negro, que también hace poco subí una foto con uno negro, como ahora Sporting es blanco y negro. Entonces, me tuve una foto con el Spider-Man negro. Pero, sí, sí, es parte del momento, y también de meterle un condimento diferente a la celebración. Este, y salió bastante bien, pude salir del estadio sin ningún problema. Ahora que pregunto, ahora que es eso de Spider-Man, porque aquí los que me están viendo saben que no hay cosa que me guste más que Spider-Man. ¿Cuál es tu película favorita? ¿De Spider-Man o en general? De Spider-Man. La última estuvo muy buena. Estuvo loca. ¿Y cuál es tu Spider-Man favorito? ¿De esos tres? Madre, creo que el primero. ¡Qué grande! ¡Qué bien! Eso sí. Sí, es que le creó mucho expectativa a ese. Sí, yo lo vi en el cine de chamaco porque yo me acuerdo de todo. Yo te digo, las películas, mis películas favoritas, son la 1, la 2 y la 3, las originales, ¿verdad? Pero, a mí no sé, siento como más, como que me identifico más, entre comillas, con el ahorita, con Tom Holland, porque es uno de, no es un chamaco, ¿verdad? Sí, sí, o sea, igual, la ilusión y todo, pero, pero es que, es el primero, ese que uno vive en el cine, como el chamaco. Como el historial original también, y todo. Exacto. Esa película es todo loco, de hecho, este man de naranja, que vos ves ahí, no le gusta ninguna película, que no sabe fútbol, más que Spider-Man. Este man, cuando salió Spider-Man, yo por mi huella, no la pude ir a ver el día de estreno. Y este man, salió casi que escribiendo así, como que llorando, que el man me decía. El man me decía también, que la última, es increíble y no sé qué, yo me mentí, lo estoy creando. Yo gritaba con un amigo, yo gritaba como si estuvimos en el estadio, y nos agarrábamos, era como si se hicieron un gol. Entonces como hicieron esa película, qué bárbaros. Sí, qué legal, qué legal que se pasaron. Y bueno, como ya llevamos una hora de programa, todavía no lo quiero cerrar, no lo quiero cortar de una vez, porque está muy bueno. Pero aquí tengo una muy buena dinámica. Esta dinámica, bueno, aquí tengo el papelito, está aquí oculto todo este rato, va de la siguiente forma. En este papel grande, hay tres actividades, ¿verdad? Y en estos papeles chiquititos, hay tres personajes, tres personas, del fútbol, más que todo, con las cosas compartido. Ok. Ok, ahorita vos vas a leer, aquí le enseño, ahorita vos vas a leer, perdón si hubiera tres muy feas. Tranquilo. Vas a sacar de tres en tres, vos tenés que escoger, con quién haría qué actividad, o sea, de las tres actividades, tenés que asignar a cada uno. Entonces te dejo el papel, y vos lees las opciones. Ok, ir de fiesta, romperle un huevo a una cabeza, ¿quién confiaría en cuidar su casa? O sea, ¿quién le confiaría a mi casa? Ajá, eso que te vas a la playa, y le decís, mae, échale comida al gato, échale comida al perro, ya, 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 y la romper el body, ahí, se, 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 aquí tenés, este, sacó tres de esos, o todos esos, tres, primero, si saque tres, o sacó uno, tres, porque digamos, vos traes los tres, y vos escogés, este, que a quién, que ahí ya salieron, ahí salieron los tres, ¿verdad? Ok, vas leyendo uno por uno, y que sale. Ay, qué casualidad, ah, no, entonces que era otro, Centeno, ajá, Centeno, ¿vos lees los tres? Sí, sí, y vos escogés qué hacer con qué? Barlon, Sequeira, José Yacone. Sí, José Yacone, su entrenador. Ok, man, ¿con qué haría qué? Hijo de pucha. Empezamos con ir de fiesta, ¿con Barlon, con Paté, o con Yacone, ma, ¿con quién iría de fiesta? Con Yacone, creo. Se vete de la calle a la amargura, con Yacone, en la calle. Yo sé que mucha gente lo ve muy serio al profe, pero es súper llevadero, súper abierto y todo así, y lo que me gusta de él es que es muy, muy leal con los jugadores así, y él entiende mucho al jugador también, entonces, este, hablar con él siempre, y como somos argentinos, siempre tiran una anécdota, otro, otro, entonces, sí, sí, creo que. Ok, va de fiesta con José Yacone. Romperle un huevo a la cabeza. ¿A Paté va a Barlon? A Paté sería icónico, ¿ah? Va, es que sería, ¡pum! Eso sale en todo lado. No, tal vez, ay, pucha. Bueno, sí puede ser a Paté, pero no por algo así, sino porque el... ¿Porque le toca? No, porque, porque tengo que escoger uno, porque no le confía a la casa. Es que no, no lo veo, así como cuidando la casa, y a Barlon sí le confía a la casa. a Barlon sí le da las llaves. Aunque lo conozco poco tiempo, sí, sí le confía a la casa. Está bien, entonces, ahí tenemos. José Yacone ir de fiesta, este, le rellenta un huevo a Paté, y, Barlon se quiere ir a cuidar su casa. Aquí quedan, ma, dice, dice aquí para, para que sean, este, tres rondas, dos o tres rondas, entonces, aquí hay más nombres. Ok, saco más, sí, saco más. Sí, porque esta me interesa mucho. Ok, vamos a ver, voy a sacar uno más. Bernie Burke. Lo impartiste en Heredia, y ahora sí. Jairo Arrieta. Jairo Arrieta. Brian Ruiz. Ahí la tenés. De fiesta, me voy con, 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 Brian, tal vez, muy tranquilo, y igual ya me voy a fiesta con Brian. Tranquilo, para ir de fiesta. Sí, sí. Pasas a ir de sentirse de fiesta con Brian Ruiz. Con Brian Ruiz. Sí, no, yo tampoco soy como así, como que diga el más fiestero, o sea, no, pero, sí, romperle huevo en la cabeza, Bernie, porque nos llevamos súper bien, entonces, sería como una buena broma, y Jairo le confiaré a la casa, porque también compartí con él, conozco la familia, de todo, y Jairo, calidad, calidad. ¿Está apuntado a hacer una última ronda? Sí, sí, claro. ¿Qué, aquí quedan los últimos tres nombres? Vamos a ver, Medford, Bola, Cristian Bolaños, y Granados. Ahí fue Poviché. Con Bola, me dio fiesta, y ya me dio fiesta también. Le rompí el huevo a Lagarto, a Granados, y le confiérmelo en la casa a Medford. Sí, está bueno, entonces, ¿qué fiesta con Bolaños? Igual, porque con Granados, sería como una broma, para él, ¿verdad? Claro. Y con Hernán, yo confío muchísimo en Hernán, o sea, también, es, él, él, siempre, conmigo especialmente, y con los jugadores, mostró muchísimo más lealtad, entonces, a José Raúl le dejó la casa. De ahí, sí. Mario, una pregunta, ahora que salió Granados, yo no sé por qué yo pensé que, que había puesto a Lías, yo creo que lo quité, porque tenía 10, y quería, bueno, según yo estaba Lías ahí, este, en fin, esta hora que salió Granados, ajá, man, han sido pocos los jugadores, las, las parejas de mediocampo, que, que yo digo, madre, qué buena química tienen, este, ¿y hacer el acaso con Granados? desde un inicio, tuvimos muy buena química, este, el, vamos a ver, la intención en los partidos era, usted corre, yo le tapo los huecos, que usted, eso era, con Granados, la ponernos, la ponernos, la ponernos, la ponernos, la ponernos, la ponernos, entonces, era como, como un equilibrio entre los dos, y, gracias a Dios, pudimos, y tuvimos la dicha, de quedar muchas veces juntos, de campeón, de él ser el capitán, y yo su capitán, o al revés, de yo el capitán, y él es su capitán, entonces, fueron momentos muy, muy bonitos, eh, en donde, pudimos, llevar bastante alegría, a la institución, a una institución como heredía, verdad, y bueno, ya para ir cerrando, ya llevamos hora y diez minutos, madre, yo por mí, aquí me quedo tres horas, pero, pero tampoco va a ser el programa tan largo, este, tenemos preguntas, de, de fans, aficionados, ¿te apuntas a responder? Claro, claro. Bueno, esto, voy a empezar con las que no hice en Instagram, ni en Discord, sino las que me dijeron personalmente, listo, este, madre, mis abuelos son muy heredianos, y son muy, muy aficionados tuyos, entonces, y les hace mucha ilusión, las, las respuestas que vas a dar, al principio, al principio te pregunté, que, las preguntas, que, que te pueden hacer, los temen que pregunte, lo que quiera, voy a preguntar, tal cual, empiezo con mi abuelo materno, este, son tres preguntas que te dejó, este, bueno, la primera, tú vas a decir las tres, y ahí los respondes, este, contra cual equipo, fue su primer gol en primera, bueno, ya se lo dijiste, ahorita, el Guanacaste, el Guanacaste, este, hay alguno de sus goles, que sea el más significativo, sí, y, si entre sus planes estuviera dirigir, le gustaría hacerlo con Heredia, bueno, bueno, la primera, ya le había respondido, el Guanacaste, la segunda, el gol que más, que más me ha gustado, digamos, su significativo, ha sido el veintiúnico gol, que ha hecho de cabeza, que fue en el triplete, que le metí a la liga, porque ese día específicamente, le estaba dedicando, o haciendo un pequeñito homenaje a Gabriel Vadilla, que había, bueno, ustedes saben que fue mi mejor amigo, y como mi hermano, entonces, este, ese partido, yo, se lo dediqué a él, ese día fue la primera vez que metí hat-trick, y ese día fue la primera vez, como jugador profesional, que metí un gol de cabeza, lo había buscado durante mucho tiempo, y casualmente lo pude hacer ese día, que era una de las características de Gabriel, cuando anotaba, que era, anotar de cabeza, entonces, para mí, ese es el gol, que más significado tiene para mí. ¿Vos sabes, que ese día hice algo que Messi no ha logrado? ¿Qué? ¿El triplete perfecto? ¿Sí? Sí, estuvo muy bonito el partido, lo disfruté mucho, y, eh, si en algún momento me toca dirigir, y mi heredía es una opción, claro que lo aceptaría. Ok, antes de que Mario vaya con las preguntas, este, tengo algunas más que sí me, que sí me agarró mi familia, es que son muy heredianos en mi familia, esto lo hace de mi abuela paterna, que aquí lo puso de parte de una fiel admiradora y seguidora, el primero, ¿qué te motivó a jugar fútbol? Segundo, ¿cómo manejas las críticas? Y tercero, ¿jugas al fútbol en tu tiempo libre? ¿Qué me motivó? Bueno, eso uno lo trae, o sea, lo trae desde que yo tengo un uso de razón, siempre me ha gustado el fútbol, claramente motivado por mi papá, siempre se ha apoyado por él, porque a veces uno necesita ese tipo de estímulo, ¿verdad? Posiblemente alguien tenga las condiciones, pero no tiene el estímulo correcto, no se enfoca tanto en jugar fútbol, tenía la cancha ahí en Jardín de Tibaza 25 metros, entonces también iba mucho con Gabriel Badilla siempre a jugar y todo, fueron un cúmulo de cosas que me permitieron desarrollarme en el fútbol y siempre jugarlo, motivado siempre por la ilusión de llegar a primera división, cuando hicieron un jugador profesional, que es el sueño de todos y posible, y gracias a Dios estoy viviendo ese sueño y esa meta. La segunda pregunta era... La segunda pregunta era, ¿cómo manejas las críticas? Con calma, con tranquilidad, pasa mucho, mucho, pero pasa mucho, no saben cuánto, cuando uno ha hecho algo bueno, ahora es muy dado que la gente comente, comente en las redes, lo que pasa es que eso es lo más sencillo de todo, comentar en las redes, obviamente, no sé si por ya una cuestión del ser humano, se tiende a ver mil comentarios buenos, se tiende a ver el único malo que salió, pero lo dejo pasar, porque primero no me voy a definir como persona, segundo, nadie controla mi estado de ánimo, o nadie tiene el gran derecho o la posibilidad de influir, o ser dueño de como yo me siento, o de mi felicidad, y las críticas si son buenas, si es una corrección de mi entrenador, o de alguien cercano a mí, que yo sé que me va a ayudar, pues lo tomo, lo tomo, y lo respeto también muchísimo, siempre es muy respetable, yo creo que parte de uno poder mejorar, es también aceptar esa crítica, y aceptar cuando uno se ha equivocado, trato siempre también de ser muy responsable, a la hora de poner atención en todas esas cosas, y cuando son críticas, solo por hacer críticas, pues bueno, las dejo pasar, porque no tiene ningún sentido, ponerse a pelear en redes sociales, es como pelear contra la pared, porque hay gente que simple y sencillamente se dedica a eso, y también trato de ser consecuente, con la forma de actuar mía, y con la forma de responder muchas veces en medios, inclusive cuando la crítica no ha sido la correcta, pero no, lo tomo con muchísima calma, sabiendo que es lo que tengo que hacer, y que todos los días siempre hay un margen para mejorar. ¿Y gracias a las dos? Bueno, una. Yo conto una, ¿cuánto nos ha jugado a hacer fútbol en tu tiempo libre? Sí, cuando uno tiene un hijo de nueve años, y llego a la casa y le démosle a ver cómo nos va, y disfrutamos mucho, la verdad es que disfrutamos mucho, sí a veces lo tengo que parar un poquito, porque por ejemplo un día antes del partido, sí. Hay que cuidarse. Sí, y ya a estas edades, hay que cuidarse un poquito más, pero no, sí, sí, es que el fútbol es tan bonito, o sea, es tan bonito, y sea una mejenga, o obviamente uno que está a nivel competitivo, sentir, como le estaba diciendo antes, sentirse futbolista es de lo más bonito, sea en las circunstancias que sea. Ya es hijo. Hay dos, bueno, son dos, acaban de la mano, la primera es alguien que nos puso, ¿qué significaba el deportivo para Zapriza para usted? Ok. Y la otra es que nos hizo Jimena, que ella se quiere presentar, dice que usted le prometió a Gabriel Vadilla que volviera a Zapriza, entonces la pregunta sería que si Zapriza le abriera las puertas a usted, estaría dispuesto a volver. vamos a ver qué significa Zapriza para mí, bueno, Zapriza yo le tengo mucho respeto, mucho cariño, fue el que me abrió las puertas al fútbol extranjero, fue el que me abrió las puertas al fútbol profesional, y fue el que me dio la oportunidad también de sentir el nivel, un nivel diferente en el fútbol estando en Costa Rica, ¿verdad? Entonces me dio muchísimo y yo estoy súper agradecido. Lo segundo no es cierto, yo no le prometí nunca a Gabriel que iba a jugar con Zapriza, yo le prometí a Gabriel, no, yo le dije a Gabriel que en algún momento íbamos a jugar juntos, pero yo nunca dije que fuera que iba a ser en Zapriza. Ahora, ya obviamente el margen de tiempo se acorta, ¿verdad? Sí. Sí, hoy lo que puedo decir es que mi presente es, es Sporting, estoy disfrutando mucho ahí, pero el fútbol es tan rápido y me ha pasado a mí, que si las cosas cambian de un momento a otro, se valorará en su momento, si es Zapriza, bueno, se verá en su momento, pero hoy tengo que decir, mi presente es Sporting, defiendo los colores de Sporting, defiendo la institución, voy para adelante con los objetivos de Sporting, que es lo que a mí me interesa. No puedo decir otra cosa, porque sería de alguna forma tal vez, faltarle un poquito de respeto a los que, en este momento me están respaldando. Bueno, de paso aquí le digo a mis familiares que están viendo, no va a ser todas preguntas, porque son muchas, pero de hecho mi hermano ahorita se me cagó, porque no le leí el chat. Entonces esta pregunta la hace mi hermana, mi hermana menor, pregunta, que si tienes alguna rutina, o algún tipo de ritual que realizas antes de entrar a la cancha. Sí, vamos a ver, yo creo en Dios, y en esos momentos, sí me siento muy cerca de Él, porque yo le pido a Él, tal vez no ganar, pero que me libre de cualquier lesión, que me ayude a estar tranquilo dentro de la cancha, a ser agresivo sin lesionar a nadie, y sobre todo, le agradezco mucho por permitirme estar en ese momento en la cancha. Y aparte de eso, lo que les hablaba al principio, trato de tener pensamientos eficientes, tener una visión de lo que puede ser el partido, horas antes, muchas antes del partido, veo el video contra quien vamos a jugar, para tener una noción de contra quien vamos a jugar, y después ya viene, pues ya estando en el camerino, el tema de, bueno, yo me vendo mis tobillos, el fisioterapeuta ya sabe que tiene que calentarme, voy y hago una activación, antes de entrar a la cancha, levanto las manos y le pido igual lo mismo a Dios, que me proteja, que le agradezco mucho por estar ahí, todas esas cosas. Entonces, son cosas más que rituales, son momentos en donde todo está tan flor de piel, y uno quiere disfrutar tanto, que quiere que las cosas estén en un balance correcto, para precisamente poder salir a la cancha y hacer las cosas bien. Bueno, usted ya nos respondió a otra pregunta, también, la de quién es el jugador más difícil que había enfrentado, que es Iniesta. Pero voy también contra Neymar, pero contra Ronaldinho también, Ronaldinho se enojó conmigo, porque me tocó como, como que lo mucho, pero sin Iniesta es increíble, increíble, es que él tiene una facilidad de manejo de balón, que cuesta mucho quitarle la bola. Y nos preguntan, ¿quién es el mejor jugador con el que ha jugado en el mismo equipo? ¿En el mismo equipo? Bueno, tal vez tendría que decir, que estuvo en el Inter, en el Bolton, pero no sé si se acuerdan de él, el jugo mundial de Sudáfrica, llama Karilu Fadigas, de Senegal, de hecho, creo que ahora, no sé si es presidente de la Federación de Senegal, me tocó jugar con él, más que todo siempre fue en contra, en contra de jugar, pero a nivel nacional, con un montón, con un montón de buenos jugadores, pero que me acuerde así, a nivel de compañeros míos, no, que me acuerde ahorita, tal vez ese nada más el de Senegal. Similar a esa pregunta, mi amigo Leonardo, este me puso cuatro preguntas, pero como ya me habías contestado cada una, entonces solo voy a hacer una. porque el resto ahí prácticamente ya respondiste. Este, ok, nos decís de que Iniesta es el jugador más difícil, que has enfrentado, pero, este, mi amigo Leonardo quiere saber, cuál es el defensa más sólido, al que te has enfrentado. Dije, en esa, en esa selección de España estaba Puyol, estaba Puyol, y estaba, yo no sé si hubo Pique o Ramos, fue Ramos. Seguramente los dos, uno de lateral, y uno de central. pero sí, y a nivel nacional, de ahí, jugar contra Waston, es, bastante difícil, sí, es que se impone mucho. Vamos a ver, a nivel internacional, que me acuerde, me tocó jugar contra Lugano, no sé si se acuerdan. Sí, sí, en el Efe de Uruguay. Ajá, bueno. ¿En el repechaje? No, en Turquía, el jugaba en Fenerbahce. Ah. Sí, y el portero era Muzlera también. Sí, sí, eso sí, el Mulder, el que atrás era ahí. El portero sí, era la Tazada y Muldera, pero sí que, sabes contra quien me tocó jugar también, que me acuerdo ahora, contra Felipe Melo, que me caía malísimo en cancha, se fue jugar para la gente, y tenía unas varas rarísimas, pero bueno, me tocó jugar contra él, pero sí, tener defensas así duras, este, ah, bueno, me tocó también jugar contra Totti, en su momento. Sí, pues yo diría Puyol y Ramos. Ok, última pregunta, porque ya se está haciendo muy largo. Te hago Silva también, jugamos contra Brasil aquí. Una última pregunta, porque ya está siendo muy largo. Disculpen la gente del chat, que está en vivo, seguramente tiene sus preguntas, pero va a ser esta última, bueno, a menos que después de esta, querrás responder el chat. es cierto que si llega a ser entrenador, su cuñado va a ser asistente, escríbeme cuñado. Sí, está bien. Vamos a ver. Si querés, te hago esto, después vamos al chat. Dele, sí, háganla. Ok, un compa mío que es de Guatemala, me dijo que va a ver el programa, no sé si ahorita estará conectado, que se llama José Manuel Marcucci, se pregunta, ¿quién es el mejor jugador guatemalteco, contra el que ha jugado, o con el que ha jugado? Pues Cajito Ruiz. Jugué contra él, sí. Entonces, no hace mucha memoria. Sí, de hecho, mi primer partido, con la selección mayor, fue en eliminatoria, y fue en el 2006, ¿se acuerdan que clasificamos aquí, con un golazo de Carlos Hernández, que pegó así, contra Estados Unidos? Ajá, yo estaba, yo ya estaba convocado, para esos partidos, ese estaba en gradería, siguiente partido era en Guatemala, y me tocó igual, contra el Pesto, un gol, no metió un golazo de chilena, increíble. De montón de goles, como 25, le hizo la selección, todo el día, buenísimo, 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 no tuve, no, no he tenido compañeros, de Guatemala, de hecho, en algún momento, surgió la oportunidad, de ir a jugar a Guatemala, de hecho, varias veces, sí, varias veces. ¿Deja de adenar, comunicaciones? Como no, fue municipal, una vez, ya trabajaste en Juven, vos que compartiste eso. Y otra vez fue antigua, pero, bueno, más bonito acá. Sí, sí, es que lo que me ponía a pensar, sinceramente, es el tema de los traslados, porque, ahí, los traslados son un poco más largos que acá, entonces, a veces, un bus, un bus, tienes que ir en bus, a un partido, nueve horas, ocho horas, entonces, eso me ponía a pensar un poco. Claro. Pero, pero sí, en algún momento, ha sido la oportunidad. Excelente, bueno, y ya para ir cerrando el stream, les voy a pegar aquí, en el chat, el link de nuestro servidor de Discord, ahí lo pegué, ahí pueden ver mi usuario. Vamos a hacer un sorteo muy interesante, no te lo comenté antes, pero, si hay alguna pregunta interesante ahí, que le gusta poder responder, la verdad. en lo que voy explicando esto, ahí puedes ir respondiendo, alguna pregunta. voy a ver, a ver. Ah, aquí uno más bien hace la, se acuerda del partido que jugamos contra, ah, no, mentira, está, está narrando la, que uno hace referencia al gol de Bolaños, del pase, la recepción de Bolaños y todo, del, del narrador de Fox, que lo narro muy bien. ¿Tiene alguna camisa de los equipos, por los que pasó en Europa, claro? ¿Todos? ¿Todos equipos? Sí, todos. De hecho, cuando yo llego a Belica, di, yo llego, ya habían empezado la pretemporada, y todo, verdad, llegué como tarde, por el Mundial, y me hacen así, dice, aquí está su uniforme, y este va a ser su número, la Díaz. ¡Uy! Así, solo, la Díaz. Y bueno, yo ya, más pequeño, había usado la Díaz, tenía el problema. Pero sí, tengo la de Bélgica, y las dos de Turquía, con las que jugué. ¿Tu número, Fabrito, así que lo escogés, el 12 o el 10? ¿Y hay un motivo? Es con el que me ha ido mejor, de hecho, el 12 fue, cuando yo empecé a ser novio, mi esposa, y es con el que mejor me ha ido, con el 12. De hecho, en algún momento, me gustó, me fascinaba el 8, he hecho en divisiones menores, en selección sub-17, usaba el 8. Estás con el 8, sí. Pero el 12 es con el que mejor me ha ido, entonces, quedé con el 12. Ahora que usted ha mencionado lo de Pirlo, Pirlo es el 21, que es la verdad, es Pirlo en la Juz, el 21. Y cuando llega Leo González Heredia, me pide la 12. Sí, y yo le dije, y Leo es súper buena gente, súper buena persona, y le dije, madre no. Y de hecho, él, no sé si han visto los autógrafos de él, pone Leo 12. Sí, le tocó el 26. Pero bueno, más les comentaba, ahí les pegué el link de Discord, de nuestro servidor de Discord, y por qué se los pegué, aquí tengo dos balones, no te lo comenté antes, pero no creo que haya problema, ¿verdad? en que los firmes, y los sorteamos. El sorteo se va a realizar en Discord, además adelante, estén atentos, para ganar, bueno, un balón cada uno, cada ganador, pero balones firmados por Rondras Reyes, aquí tenemos el pilot. Para que vean que es cierto. Sí, para que vean que... ahí está el primer premium, no sé qué está con la malleta, pero es muy más barra. bueno, Buena vequina. Entonces, nos vamos a sortear, y de último, ya para dejar de molestarte, esto es para el canal, esto es para mí, que tú pensabas que en este cuaderno, que lo compré ayer, estos autógrafos, de cada uno que venga. Entonces, bueno, ahí viniste vos, que es un gran honor, que mi jugador favorito, sea el primero, y no lo digo por decirlo, porque estás acá, lo digo en serio, entonces, cada uno, yo quiero que ponga su firma, su paso acá. Es una pluma. Ah, sí, más bonito escribir así. Vale, ponemos para la zona deportiva. Claro. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Muchísimas gracias, man. Este, man, no te explico lo agradecido que estoy, porque él escribe a todo el mundo, man, y nada, y hago yo, de hecho, Mario, estamos en la U, yo escribía, y man, no me lo respondían, me encontré a un ex compañero tuyo, no lo voy a decir ahorita, lo voy a decir cuando termine el programa, me lo encontré ahí, en persona, me dio el número, quedamos, pero cuando escribí no me lo respondió, man, les escribía en Instagram, no me respondían, y hago yo, madre, Randalas Ofeifa, yo acuerdo que resubrió un par de historias mías, y hago yo, esa madre le notifica si le cae un mensaje mío, y yo, madre, lo peor que me dice es que no, lo peor es que me hagan visto. Sí, lo peor es que digan que... Entonces, hago yo, la verdad es que, o sea, yo quería que vos llegaras, obviamente, eventualmente, pero, madre, cuando ya eso fuera más grande, cuando fuera el nombre de Randalas Ofeifa. De nuevo, cuando sea más grande y me vuelve a invitar. Más, obviamente. Cuando vos querás, aquí con todo el gusto. Muchísimas gracias, gente, por haber estado sintonizados. Esto es Zona Deportiva. Muchas gracias. Gracias.